Cuando tú vayas a rirte, mi legenda en el río Tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son Llega hasta Puerto Boniato, pasa la luna en San Juan Vete al canel por un rato y prueba las frutas que allí donde están Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad Ay, que si vas pa' allá, ¿dónde está Gachita? Traeme una estampita de la caridad Pa' mi mamá Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad Ay, yo no quiero flores, yo no quiero estampas Lo que quiero es virgen de la caridad La cachimba de San Juan No sé qué misterio tiene que me la quieren comprar La cachimba de San Juan El que le da un chuponcito jamás la quiere soltar La cachimba de San Juan Se la llevan las mujeres, todas la quieren fumar Porque dicen que les quita las penas del corazón Fuma la cachimba de San Juan Fuma la cachimba de San Juan Pero qué rica la cachimba de San Juan Ojalá la cachimba de San Juan ¡Canta, Juancho, canta! ¡Canta, Juancho, canta! Y ya sabes, ven el sol naciente Allí se baña todas las mañanas la nifra morena Entre los matorrales vegetales oculta su vena Qué linda se ve, se ve la nifra morena ¡Oyero, mamá! Sé que la vieron en la playa llorando su pena Déjame gozar Qué linda se ve, se ve la nifra morena Yo sé que la vieron en la playa y ahora no sufrirán Colombia, esta es tu música Ya voy hacia ti amor mío Espérame entre palmeras como la primera vez El viento mueve tu pelo dulcemente sin antojo como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Amor, te voy a comprar un avioncito para viajar En nuestra luna de miel, amor, 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 amor Te voy a comprar un trencito para viajar En nuestra luna de miel, escucha como dice al caminar Nos canta el chipi chipi para gozar Chipi chipi, chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi 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 chipi, chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi Cállate a bailar el ritmo del chipi chipi Bailar el ritmo del chipi chipi Callecano baila, bebe Ae, baila, bebe Échate pa' ya bailar Con esa salla tan ancha Que viene la negra pancha Que tiene gallo en los pies Callecano baila, bebe Ae, baila, bebe Guaniquita baila, bebe Ae, baila, bebe Llegaron los carnavales Y no pude echar un pie Por culpa del reumatismo Que no me dejó mover Callecano baila, bebe Ae, baila, bebe Guaniquita baila, bebe Ae, baila, bebe Échate pa' ya bailar Bailar Callecano baila, bebe Ae, baila, bebe Ae, baila, bebe Callecano baila, bebe Ae, baila, bebe Guaniquita baila, bebe Ae, baila, bebe